¡Muy bien! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Los saludos a todos! Bienvenidos a este día de hoy a un gameplay day tan central Vamos a ver cómo nos va Esta vez, voy a bailar Counting Stars ¿Cuáles son estos juguetones? One Piece creo Vamos a ver One Republic One Piece Lo de One Piece Vamos a ver cómo me va Está en el... No está en el principio, está en el standard Bueno, vamos a ver Vamos a ver, practica eso Yo estoy practicando Algunos pasitos, pero bueno Así es, ¿no? No sé, bueno, ahí voy a empezar Ah, perdón I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars We'll be counting stars Yeah, we'll be counting stars I see this life Like a swinging vine Swing my heart across the line In my face it's flashing signs Seek it out and ye shall find the hole But I'm not that old Young, but I'm not that bold And I don't think the world is sold I'm just doing what we're told I feel something so right Doing the wrong thing And I feel something so wrong Doing the right thing I could lie, could not, could lie Everything that kills me makes me feel alive I've been loving Pasito, pasito I said no more counting dollars We'll be here, we'll be counting stars Yeah Hey Bye Hey J1 Tom ¡Suscríbete! 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 Este fue Kanti Das hat de forthright Espero que les haya gustado, trae favorita, cometa para más y nos veremos hasta la próxima. ¿Cuál será la siguiente canción? A ver... ¿Qué siguiente canción? La siguiente... A ver... La siguiente canción sería Happy, ¿no? Esta canción será la siguiente.